mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá estos son los resultados de la etapa cuarta del Tour de Oman 2023 un recorrido de 205 kilómetros bastante larga con un terreno inicial plano tenía un repecho pero sin ninguna categorización luego en un terreno plano otro repecho antes de pasar ese repecho se encontraba el sprint intermedio primero de ellos kilómetro 53.5 al Jardá luego se pasa de ese repecho se iniciaba un gran descenso bastante prolongado en el kilómetro 155 se pasaba por el segundo sprint intermedio al Aqbar y luego se pasaba por una serie de subas y bajas constantes se encontraba un puerto de montaña en el kilómetro 194 Kling of Diza 3.2 kilómetros 5.4 por ciento de inclinación se descendía y el final era un pequeño murito aunque después del muro había un terreno plano el muro tenía 1700 metros y una inclinación de 5.9 por ciento la llegada no era demasiado dura pero se produjo un corte que quedaron varios hombres adelante para disputar el sprint final que luego del muro de 1700 metros había un terreno plano y fue Diego Ulisse quien se quedó con la etapa en un remate apretado un sprint bastante apretado con mayoría de hombres duros allí en esa en ese remate a los tejada que iba en el grupo delantero no tuvo pérdida de tiempo y así quedó la clasificación de la etapa ganador Diego Ulisse del UAE Team Emirates con 4 horas 36 minutos 48 segundos segundo lugar axel single del cofis con el mismo tiempo tercero hay chelín cuarto jordi brian club quinto luis bendixen sexto diente bernández séptimo andrea vendrán octavo maxine bank hills noveno jesús errada y décimo alexey lucchenko todos ellos con el mismo tiempo de el ganador de la etapa en la posición 17 llegó harold tejada con el mismo tiempo y la clasificación general entonces sigue el líder matthew john jerson 16 horas 2 minutos 36 segundos segundo lugar diego ulisse a 5 segundos tercero maury vanceneván con el mismo tiempo cuarto jofre buchard con 14 segundos quinto maxine bank hills 15 segundos sexto jesús cerrada 16 segundos séptimo rey taramae 18 segundos octavo victor víctor langhelotti con los mismos 18 segundos noveno cian urtendec con los mismos 18 décimo christian rodríguez igual tiempo en la posición 11 se mantiene harold tejada con 22 segundos de diferencia eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima